Porque creo en ella, porque quiero apoyar a la juventud, porque entiendo que los jóvenes con esta movilización pacífica que la constitución le permite y le da derecho, nos están diciendo al país, sobre todo a la clase política, de que ellos sí creen en el cambio, en los principios, en las ideas, y que no van a estar pasivos ante un sistema político dominicano manejado, manillado, dominado por el PLD en base a dinero, en base a actividades corruptas. Y el hecho de que la juventud esté diciendo no con una manifestación como esta, nos da a nosotros la esperanza de que habrá cambio, de que hombres y mujeres están dispuestos a luchar por lo que creyó Juan Pablo Duarte, una patria libre, independiente, sin traidores, donde la ley se aplique, no por decisiones políticas, no porque mandato de un dirigente político, sino porque los ciudadanos y ciudadanas tenemos como un marco jurídico para la protección de nuestros derechos. Estoy aquí y estaré siempre apoyando todas las manifestaciones que sean pro los derechos fundamentales de los dominicanos y los dominicanos. ¿Te mantendrás al lado de ellos hasta que termine la protesta? Me mantendré al lado de ellos, no físicamente iré y vendré porque tengo otras ocupaciones, en el día de hoy tengo un invitado internacional, pero estaré con ellos y estoy con ellos y lo apoyo y les reconozco su actividad como una actividad positiva. Para que esta actividad más que nada nos llama a reflexionar a los dominicanos y las dominicanas, a que entendamos que las altas cortes de este país están siendo dominadas por un sistema de partidos políticos únicos que es el PLD y que no es propicio la oportunidad para quedarnos sentados en las casas, sino de venir y apoyar las actividades pacíficas de reclamo a los derechos fundamentales. Marco Antonio, háblanos, ¿cómo te has sentido en este primer día de lucha? Bueno, nosotros nos sentimos contentos por el apoyo que hemos recibido, sobre todo de la sociedad civil, de mucha gente que ha sintonizado con esta justa demanda que nos estamos haciendo, de una mejor democracia para un mejor país. Todos saben que nosotros lo hacemos con muchísima voluntad, con una voluntad de hierro, con una esperanza de tener un mejor país, pero sobre todo sabemos que la gente se ha hecho eco por las redes sociales, ha venido aquí al escenario frente al Tribunal Superior Electoral a brindarnos el apoyo necesario para nosotros seguir, no solamente con esta lucha, sino con muchas luchas más que se necesitan en este país, para nosotros tener no solamente una mejor democracia, sino tener ciudadanos más conscientes. Eso nosotros queremos, levantar la conciencia de la gente para ver si nosotros transitamos un camino mejor, tener mejores ciudadanos, tener mejores políticos, que sepan ellos también que aquí no estamos solos, que el PLD no está solos en el escenario político. Siempre han querido construir, el ánimo es de construir una dictadura de partido único, un sistema de partido único y no lo podemos dejar. Es demasiado costoso, demasiado ha luchado nuestro partido por la democracia, en la construcción de la democracia, como para dejárselo al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, con un concubinato, con un maridaje que mantiene con Leonel Fernández Reina, ha querido secuestrar, inclusive el partido, así mismo como han secuestrado la salta de corte, que lo hicieron por conducto del pacto de las corbatas azules, cuando de manera vulgar se repartieron los espacios en partición de justicia. Y tú te das cuenta, como Milton Rey Guevara, el candidato a senador democráticamente por la provincia de Samaná, por el Partido Revolucionario Americano, cae como presidente del Tribunal Constitucional, donde está Ramiro Mendoza, donde está inclusive Díaz Filbo, donde está Mabel Félix, que tuvo el Consejo Nacional de Drogas, donde está Peguero Méndez, Peguero Méndez no, el que estuvo el fiscal del distrito. Y todo es un componente político que obedece a un grupo y a unos poderes fácticos, si así se puede decir, que en detrimento de la democracia dominicana. Nosotros permaneceremos aquí de manera indefinida. Si no nos oyen, nuestras acciones le van a romper el tímpano, porque nosotros estaremos aquí indefinidamente. ¿Ya lo dices? Álvaro, ¿cómo se te ha parecido el primer día? Bueno, ha sido muy positivo. Realmente nos sentimos sumamente agradecidos del apoyo que hemos recibido, tanto de las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, así como también del liderazgo de la República Revolucionaria Dominicana. Igualmente la sociedad civil se ha manifestado a través de las redes sociales de manera muy positiva, defendiendo una causa que es una causa no solamente de los partideístas, sino de todo el pueblo dominicano, que es la de defender la democracia dominicana a pesar de cualquier cosa. La democracia dominicana hoy se ve en una situación bastante vulnerable, porque a raíz del famoso, aquel pacto de las corbatas azules del año 2010, las altas cortes fueron repartidas vulgarmente por dos partidos y con un amplio, digamos, una amplia mayoría para el partido de gobierno, el partido de la liberación dominicana, y eso mantiene hoy en día una justicia parcializada en nuestro país. Nosotros seguiremos exigiendo nuestros derechos firmes y creyentes de que esto puede cambiar, de que con el esfuerzo de todos sigamos sumando voluntades y logremos que si no logramos quizás que estos jueces pudieran renunciar o que las altas cortes y su composición pudiera variar, bueno, pues que si no logramos eso entonces empecemos a lograr que ellos empiecen a ejercer lo que ellos estudiaron, que es el derecho y sobre todo a respetar las leyes de la República Dominicana y a cumplir con su rol, que debe de ser un rol de justicia, no de injusticias como la que estamos viviendo en la actualidad.